No es fácil de hacer una cosa que a la gente haga de ir Yo lo intentaré en este show El llanto, el monstruo, el manzón, lo dice Hay que olvidar para ser feliz en este show Aunque no bailen y ya cantando Traigo mil formas para alegrarte Traigo disfraces que demostrarte Aunque te acorres voy yo Me importa ser feliz La vida contenta siempre vivir Ya lo rato, el llanto, el llanto El llanto, el llanto El llanto, el llanto, el llanto El llanto, el llanto, el llanto Aunque no bailen y ya cantante Tiene mil formas para alegrarte Tiene mil frases que ha demostrarte Y te sorprende mejor Le importa ser feliz y alegre Contentar siempre vivir Ya lo vas a ver El llanto, el llanto, el llanto, el llanto, el llanto Y te sorprende mejor Y te sorprende mejor No me importa ser feliz, contenta, la vida siempre vivir, ya no vas a ver que el inflexión es Jesús.